Dejamos el fútbol sala y vamos a hablar con el rugby porque ya sí que cerró el año el rugby Ávila Club Disputando el último partido de este 2021 y además se despidió con una victoria bastante holgada 69-0 vencieron los abulenses al Clínica Colina Valencia B en el último partido disputado aquí en casa Además en el campo de rugby de la ciudad deportiva de nuestra capital Ahora por motivos del calendario el rugby Ávila Club que se va a ver obligado a un parón forzoso No jugarán hasta el 16 de enero prácticamente van a estar un mes parados Recibirán aquí en esa fecha al Salamanca Rugby Club El equipo abulense que de momento está sexto en esta liga asisa de Castilla y León con 14 puntos Hasta el momento los abulenses Nos acompaña José Ignacio Romero el entrenador del rugby Ávila Club José Ignacio muy buenas tardes Hola muy buenas tardes Bueno fue el último partido del año si no me equivoco Y os despedisteis con una victoria contundente ¿no? Este 69-0 frente a Valencia Sí, la verdad que sí, fue una buena victoria Y en ese sentido bien, lo disfrutamos Y bueno, sí que lo plegamos un juego interesante Y al final el resultado fue bastante agultado Pero bueno, fue el momento de hacer un poco finalizar este año 2021 Aquí en casa y bueno, pues intentar sacar un buen partido Y sobre todo dedicarlo a la afición que diariamente Sábado tras sábado pues está siguiéndonos ahí también en la deportiva Os desquitasteis un poquito también de partidos frente al V-Rack Frente al Silverstone El Salvador Equipos que están en un nivel por su traición Y bueno, por las plantillas que tienen Muy alto, muy elevado en esta liga asisa de Castilla y León Y un resultado que os permite también desquitaros ¿no? De cuando jugáis contra ellos Y también me imagino que probarías bastantes cosas ¿no? A lo largo del partido con un marcador tan cómodo Sí, como tú dices Una vez que el partido estaba ya encarrilado Y vimos un poco el potencial que tenía el V-Rack Y el potencial que tenía Valencia Pues sí que fue momento de probar posiciones De hacer, de inventar De poder hacer cruces Bueno, distintas jugadas a lo largo del partido Con la intención de practicar y de seguir creciendo y avanzando Bien es cierto que, como siempre comentamos, hay dos ligas Una, la liga de estos equipos tradicionales Como puede hacer El Salvador Uno puede hacer El Quesos Como puede hacer incluso Salamanca Que está muy reforzado Y que tienen otro... Bueno, pues es otro ritmo totalmente distinto Y bueno, pues en concreto el sábado era un partido como de nuestra liga Y en ese partido de nuestra liga Pues sí que lo resolvimos con Salamanca Y sobre todo haciendo un buen juego O sea, que no tanto por el resultado Yo sí que me quedo Se lo dije a los jugadores allí en el campo Al finalizar el partido Que me quedo con que ha habido rugby Que ha habido rugby en el sentido de seriedad No por tener un resultado abultado Bueno, pues hay que seguir respetando, por supuesto Al contrario Y hay que seguir haciendo las cosas lo mejor posible Que cada jugador sacara lo mejor de sí Y bueno, pues demostrarlo con todo el equipo Durante el partido Entonces sí, se probaron cosas Se probaron posiciones nuevas Se dieron también minutos A gente que a lo mejor Por cuestión de trabajo Por cuestión de estudios Pues puede entrar al menos Pues que tuviera esa posibilidad De seguir cogiendo físico Cogiendo tono muscular Y cogiendo tono de juego Para afrontar el resto de la liga Que todavía queda bastante Lo único malo es que no le vais a poder Dar continuidad Ni al resultado Ni al juego Porque ahora se para la liga Y no volvéis a jugar un partido oficial Hasta el 16 de enero Un mes parados En esa fecha recibiréis al Salamanca Rugby Club Aquí en la ciudad deportiva No sé si el 15 o el 16 de enero Probablemente el 15 Que es sábado Pero mucho tiempo parado Seguro que como entrenador Pues te fastidia un poquito Después de que el equipo Pues haya mostrado esta progresión Sí, porque además Es una pena en el sentido De que los partidos Que hemos perdido De efecto contra el BRAC Contra el Quesos Que es un partido Es un equipo muy potente Los otros partidos Que no hemos tenido victoria No tanto por la victoria Sino porque No supimos estar avispados No supimos En lo que me corresponde A mí como entrenador Leer un poco mejor el partido Con el equipo contrario Pues sí Es una pena en el sentido Que íbamos Increchiendo Y sobre todo Porque habíamos O estamos teniendo Ya un tono físico Un tono muscular Un tono de edición de juego Que se nos para en seco O sea Por cuestión de calendario Vienen las fiestas Y por cuestión de calendario Pues la verdad es que Es un parón bastante grande Y es cierto que No hubiera estado mal Haber tenido este próximo fin de semana Un partido de liga Porque Bueno pues el parón No hubiera sido tan grande Y que bueno Pues que vienen las navidades Y bueno pues Hay vacaciones Es decir que También hay que dar descanso A los jugadores Y bueno pues Hay otros jugadores Que salen fuera de Madrid Y otros Bueno por el tema familiar Es típico O sea Fiestas navideñas Con lo que el parón Es en seco Y es cierto que esta semana Vamos a seguir entrenando Y bueno pues Retomaremos Lo antes posible Los entrenamientos Porque el partido Contra Salamanca Se presenta un partido Muy duro Los primeros Ha sido Un club Que históricamente Centro del drag Lo teníamos con victoria Pero Nada Este año está muy reforzado Y bueno pues Será un partido muy interesante Que bueno Vamos a intentar Por supuesto Dar el campanazo Y hacerlo lo mejor posible Pero sí Es una pena que Que tengamos este parón en seco Tan radical Y bueno Nos va a pasar En todas las categorías O sea que Desde los más chiquitillos Hasta el equipo Generos Pues bueno Nos vemos Con esta pausa De navideña Por lo menos Se puede competir Hay liga Después de un parón Prolongado En el rugby En nuestra comunidad Autónoma En esta categoría Regional Y por lo menos Pues los equipos Están pudiendo jugar Han vuelto Han vuelto A recuperar La normalidad Y también A disfrutar Del deporte Que más les gusta Ahora se produce Este parón Pero bueno De tan solo un mes Comparado este periodo Con lo que ha sufrido El equipo Y también el resto De equipos De Castilla y León Pues seguro Que se hace corto Además Lo deja en muy buen momento El rugby Ávila Club Con buen sabor De boca Seguirán entrenando Esta semana Después un parón Motivado por las fiestas Y reanudarán Los entrenamientos Para preparar Ese difícil partido Frente al Salamanca Rugby Club Un equipo que Como nos cuenta Josinacio Romero Pues ha reforzado muchísimo Y lidera ahora mismo La clasificación Eso será el 16 de enero Os lo iremos recordando Porque todavía queda bastante Queda un mes Para la disputa De ese partido Y a medida que se vaya Acercando la fecha Pues también Os lo iremos recordando Por si queréis bajar A la ciudad deportiva A presenciar El encuentro Del equipo de rugby De nuestra capital Con nosotros ha estado Josinacio Romero Josinacio Muchas gracias Por acompañarnos Y no sé si hablaremos Un poquito más Más adelante Y si no pues nada Felices fiestas Y un fuerte abrazo Gracias por estar con nosotros Igualmente Muchísimas gracias Por la cobertura Que nos dais Y nada Desear feliz navidad Pues a A toda A toda Ávila Y desde Desde el propio Ávila Club Seguiremos trabajando Para que Pues eso El 2020 sea también Una temporada De poder pisar el set Poder competir Y bueno pues Mostrar el mejor juego Que tenemos Dentro del track Así que Muchas felicidades Feliz Feliz año Feliz Navidad Y nos vemos pronto Igualmente Un fuerte abrazo Y un abrazo